Los cancilleres de Venezuela y Guinea Bissau se reunieron este lunes para revisar los acuerdos entre ambas naciones y destacaron que en 13 áreas ampliarán los ámbitos de cooperación. Una cooperación que ha dado pasos importantes, pero que hoy vamos a redimensionar, como bien lo explicaba, en distintos ámbitos de cooperación, agrícola, salud, comunicación, educación, energía, seguridad y defensa. Y esto lo estamos enmarcando también en la agenda económica bolivariana, en los 14 motores productivos. El canciller de Guinea Bissau, Artur Pérez, reveló que además de revisar los proyectos binacionales entre este país africano y Venezuela, trataron temas de política mundial.